Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven Ay, Saba Soja, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo lo llene en esta hora? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo llene? Dile Espíritu Santo ven y lléname Y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname Y lléname, 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 y lléname Dile que te llene esta noche iglesia Porque la gloria de Dios te senderá del cielo, aleluya Sobre tu vida y mi vida Espíritu Santo ven y lléname, y lléname mi vida ahora Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Estamos ciento veinte, esperando la promesa Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad W-U-R-R-E, 1460 AM, Juncos, Puerto Rico Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad Maranata Radio Ministries Se compone de hombres y mujeres que se han parado en la brecha a predicar la verdad No importando los vituperios, ni el que dirán Este año dos mil veintiuno, vamos por más Vamos por más Así que no pierdas la sintonía, día tras día, hay una palabra de Dios para ti Maranata Radio Ministries Supliendo tu necesidad Maranata Radio Ministries, mis auspiciadores Se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación Lyre Que bueno Aleluya, 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 aleluya que lindo tú eres Dios hay libertad para adorarle hay libertad para glorificar su nombre porque, ay santo porque él es bueno para siempre su misericordia alábale con libertad que te bendice en esta noche alábale con libertad que te bendice en esta noche pone tu copa a rebosar en esta noche aleluya, gloria a Dios hay poder en alabanza hay poder en alabanza hay poder en alabanza gloria al nombre de Jesús santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo alabado sea tu nombre señor amado gracias por esta bendición linda Dios gracias por esta bendición preciosa y a su nombre y a su nombre aleluya busquemos nuestra Biblia en Segundo de Reyes capítulo 5 reciban salido de mi pastor William Figueroa sabe que estamos acá de toda la linda familia de Maranata Radio Ministry el cual el pastor David Cordero forma parte de esa linda familia amén hermanos, pastores, programadores amén estamos contentos el pastor David Cordero un pastor consideramos un pastor amigo amén su amada familia también compartimos con ellos allá en Puerto Rico y nos gozamos amén de poder estar acá con ellos en esta noche gloria a Dios en esta hora hermano Segunda de Reyes capítulo 5 consideremos el versículo 8 en adelante reciba el saludo de mi amada esposa también Leslie Ocasio gloria a Jesús y también de mis niñas Leslie Angeli y del pastor Héctor Delgado ahorita le digo voy a poner David Cordero enviarle saludos a David sabe que él habla inglés él habla inglés también el hombre tiró el David ahí ay santo eso fue que parece que fue un sitio americano a comer y se le pegó ese asunto así que saludo al pastor amén de parte de mi hermano el pastor Héctor Delgado mi hermano Julio Ramos tu hermano Alfonso Elijo Otero también amén por ahí veo a Pablo también el causante de que estemos acá es mi hermano Elía que nos acompaña allá atrás ay santo anoche andaba en la guagua y bueno andó con el profeta Elía con el apóstol Pablo y con el rey David ay santo y yo como mensajero ay santo no podía haber otra combinación más que esa amén gloria a Dios segundo de reyes capítulo 5 Dios es bueno que lindo es habitar los hermanos juntos en armonía amén hermano dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna amén mira lo que dice la palabra del Señor leemos la misma la gloria del Padre del Hijo y la comunión linda de su Espíritu Santo cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y vino Namán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió mensajeros diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Namán se fue enojado diciendo y aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzando su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Fafar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaren ellos no seré también limpio y se volvió y se fue dile a tu hermano que está a tu lado dígale cambiando tu manera de pensar ay santo repíteselo de nuevo repíteselo repíteselo de nuevo ay santo padre gracias por tu palabra gracias por tu espíritu santo gracias por esta bendición preciosa que nos permite Dios mío hablar tu palabra administrar tu pueblo Dios mío en esta hora preciosa te pido usen mis labios mi corazón y mi mente y me permita ser un instrumento útil solamente para que tu nombre sea glorificado padre no nosotros sino que a tu nombre vamos a dar la gloria a Dios en el nombre poderoso de tu hijo amado Dios amén amén se puede sentar gloria al nombre precioso de Jesús mire hermano Dios me inquietaba acerca de este tema hermano vamos a pedirle a la sierva que nos acompañe en el pie manténme un tono de fe por favor y que sea sostenida amén gloria a Jesús para que los hermanos pues le bajen este maná amén hermano mire hermano Dios nos ministraba hermano a través y es un mensaje similar al que estuvimos compartiendo anoche hermano amén aunque pues Dios nos ha dado considerado otros versículos pero hermano yo creo que la discrepancia o el problema que está habiendo nosotros como cristianos radique nuestra mente hermano comience nuestro pensamiento porque entonces la Biblia dice hermano tal es el pensamiento del hombre tal es el entonces nosotros tenemos que lograr entender que Dios siempre ha querido que Dios siempre tiene su disposición que Dios de ti y de mí ha hablado cuando Dios ha hablado de ti y de mí no está improvisando no está viendo a ver que hace contigo sino que contigo y conmigo trazo un plan trazo un propósito el problema es que nosotros somos muy divagantes nuestro pensamiento hoy pensamos una cosa mañana pensamos otra Dios está haciendo algo nosotros que Dios quiere que Dios lo nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera cuando nos miramos este relato bíblico hermano es el ejemplo perfecto para lo que Dios estaba ministrando mi mente y mi corazón porque este hombre cuando hablamos acerca de este relato bíblico dice que era un hombre valeroso en extremo era un hombre que era tenido en estima era un hombre que por causa de las cosas que había alcanzado él entendía que se merecía otra hay santo por causa del background que tenía por causa del renombre que había ganado él entendía que espiritualmente podía merecerse algo de parte de Dios cuando Dios comienza a tratar con Namán lo primero que comienza a tratar con este hombre es en cuanto a su pensamiento para Dios poder llevar a este hombre el milagro que él quiere y que Dios tiene la disposición de manifestarlo pero tiene que trabajar con su pensamiento porque porque nosotros tenemos que entender que aquí nadie le doble el brazo a Dios aquí nadie le doble el brazo a Dios David se vistó de cilicio David aleluya ayunó y Dios dijo el muchacho se muere y los ayunos no le dieron vida lo que hizo no le dio vida porque Dios determinó nosotros tenemos que entender eso porque hermanos porque creamos un estereotipo creamos un concepto una idea y creemos que Dios tiene que entrar por la idea que nosotros hemos creado y es por eso que hay veces que no ay Dios te bendiga y por eso es que hay veces que nos frustramos por eso es que hay veces que nos frustramos porque porque creamos un concepto de Dios y cuando yo llegue a la iglesia yo voy a hacer esto y Dios va a hacer esto otro yo voy a hacer esto pero Dios va a hacer esto otro pero Dios va a hacer esto otro si está en su voluntad si está en su plan si está en su propósito y lo va a hacer a su tiempo yo utilizaba ay santo un ejemplo ahorita digo ahorita hace unas horas atrás después de haberme comido un churrasco ay santo tranquilo los hermanos por favor nadie pierde la comunión pero estaban las siervitas ahí y los hermanos que estuvieron conmigo en la mañana y yo utilizaba un ejemplo yo estoy seguro que usted va a identificar utilizaba el ejemplo de que hay veces que nosotros vamos con nuestra esposa en el lado del pasajero y aunque tú tienes el volante ella está en el lado del pasajero y te dice frena dios está hablando dios ya dios comenzó a ministrar ve si va muy lento te dice acelera para donde tú vas dobla por aquí por qué te vas por allá eso es en puerto rico que pasa eso dice la visión acá eso es señal hermano eso es señal de que muchas veces ella está al lado nuestro no tiene el volante pero la influencia de ella te lleva a tomar decisiones hay veces que nosotros le atribuimos la vida a dios pero realmente no se le hemos entregado nada porque estamos diciéndole frena dobla para cuando dios quiere trabajar con lo que tú sabes que quiere trabajar tú le dices no por ahí no no eso no ay santo o sea esa es la realidad hermano que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ella con evadirlo hermano nosotros no resolvemos nada más bien dios quiere que nosotros logremos cambiar nuestra manera de pensar para dios manifestar lo que ya dios ha querido manifestar desde antes bendito sea el nombre de jesús que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos oponemos cuando el profeta habla le dice al rey porque tú rasgas tus vestidos que venga a mí y sepa que hay profeta en israel y que le da le da la receta vas a ir al río y allá te va a humillar y tu carne se te restaurará le dio la sanidad y le dio el resultado te vas a humillar te vas a lavar y vamos a ver si te resulta le dijo te vas a lavar y se te restaurará o sea que dios no golpeaba el aire dios determinó que esa era la forma con que choco con la humanidad de él que quería que fuera su manera que quería ay santo por eso pedí el piano si el visto que si no se van los amén y los gloria a dios o sea esa es la realidad hermano que tenemos hoy hace falta un liderato como bien oraba el pastor hace falta un liderato que se levante alimentado por el plan el propósito de dios no por la influencia de los hombres no por el consejo de los hombres no por los intereses de los hombres hace falta gente que se levante con los ideales de dios pero no alimentando un pensamiento humano por eso es que usted ve hermano sin número de ejemplo que nos habla la biblia de hombres que aunque tuvieron propósitos en dios para ver el cumplimiento del mismo dios tuvo que trabajar con ellos le habla a abran de que le ha de dar una gran descendencia y anda con quien con una mujer estéril ay santo eso no se parece ay santo eso no hace que sentido pero precisamente dios quiere ver la capacidad que hay en nosotros de someternos a su voluntad aún no entendiendo sometiéndonos a su voluntad aún con preguntas aún con interrogantes pero con una obediencia clara y manifiesta de que dios está en control yo comentaba ahorita hermano y es la realidad hoy en día estamos llenos de conceptos llenos de ideas llenos de puntos de vista hoy la iglesia hoy la gente que está buscando iglesia no está buscando iglesia para que los esbaraten y los rompan y los hagan de nuevo están buscando iglesia que se acomoden al pensamiento que ellos tienen hoy no quiere nadie sufrir cambio hoy queremos que dios se acomode a nosotros eso es una problemática hermano que hay en todo lugar cuando miramos hermano lo que necesitamos es que dios trabaje con nuestro pensamiento porque mire hermano cuando miramos este hombre lo que hizo fue razonar que el dijo pero no hay ríos mejores habana y fafar no son ríos mejores si no me lavo en ellos no seré limpio también porque tiene que ser el que el me dijo hay gente que van a terminar en esta noche con dolor de cuello van ahí ahí ay santa no son ríos mejores el razonamiento humano que muchas veces lo que se opone a lo que dios quiere hacer porque cuando abraham dios le habla abraham le habla de aleluya de que no ha de poder compar su descendencia mas sin embargo va caminando con una mujer que es estéril hay gente que tiene que lograr entender que hay veces que lo que dios te ha dicho no se parece a lo que tu estas viendo y eso no es que ponga en tela de juicio lo que dios ha hablado eso es mas bien lo que estas retando tu fe desafiando tu fe para que tu no pongas la mirada en lo que estas viendo y mas bien la pongas en lo que dios ha hablado por eso es que la biblia dice que este hombre llamado jacob se mantuvo mirando como al invisible usted me puede explicar eso porque la idea que yo tengo y la definición que tengo de algo invisible es algo que no que era lo que tomo imagen o cuerpo en jacob sus promesas y hágase de cuenta que lo que dios le hablo el lo persiguió ciegamente bendito sea dios lo que dios ha hablado fue para el el norte lo que dios habló fue para el su destino hoy tenemos hoy tenemos gente en nuestras iglesias hermano demasiado divagante demasiado ambivalente hoy quieren mañana no hoy sí después no gente que dependen de campaña y dependen de predicadores aquí hay que depender de dios aquí el sustento viene de dios gloria a dios por los predicadores gloria a dios por los mensajes pero la palabra de dios es viva y es eficaz pero que pasa hermano es un concepto que dios usa aquel dios usa aquel otro y a este no ya que el otro no venimos con una expectativa de que fulano y a veces ese concepto dios lo que hace que dice ay santo se fueron los que alababan hazte de cuenta que hay gente que está diciendo dios está hablando conmigo es conmigo que dios está hablando no vaya a romper los asientos que hay que pagárselos al pastor entonces mire hermano es una realidad en una ocasión yo estoy en el templo y he testificado no me ha vergüenza de testificarlo porque creo que son procesos etapas que experimentamos precisamente para dios romper con la estructura que hemos creado mentalmente hablando estoy en mi casa con lucha usted ha experimentado eso ay bendito que si lo hemos experimentado batalla en el pensamiento diciendo voy o no voy no tengo ganas de ir te ha pensado ay si dice que no te dijo padre llévatelo ahora mismo que es tuyo mire hermano la guerra más fuerte de la idea con usted mismo en su propio pensamiento estoy en mi casa diciendo voy o no voy me quedo o no me quedo y voy a ir cuando dice el hermano que pasa en la predicación yo digo ay santo te ha pasado por eso te reíste yo dije wow después que yo hice el esfuerzo de venir para acá empezó a leer la Biblia y me ha besado y yo ay bendito Dios cuando terminó de leer el versículo yo terminé con un taco aquí dijo amén vamos a orar y ya yo estaba en caos llorando porque únicamente el versículo que leyó era lo que yo necesitaba era Dios diciéndome yo utilizo lo que quiero utilizar yo hablo porque quien quiera hablar nosotros lo que tenemos que estar en la frecuencia de Dios en la sintonía de Dios para que cuando llegue la señal usted la capte hermano cuando usted logre entender eso usted viene receptivo usted viene la actitud de recibir usted viene con su copa boca arriba esperando que Dios derrame conforme Dios así quiera pero hermano eso tiene que ser una actitud que mostremos nosotros porque cuando este hombre viene viene necesitando y hágase de cuenta que Dios está en la disposición el problema estuvo y la discrepancia estuvo en que él quería que fuera una manera y Dios había determinado que eran otras yo creo hermano que ahí donde estamos confrontando problemas yo creo que ahí donde la iglesia está confrontando problemas porque nosotros hemos creado un estereotipo y pensamos que Dios entra por los estereotipos que nosotros hemos edificado esto hermano Dios trabaja con Elías lo utiliza yo creo que no hay un profeta que Dios haya utilizado con cosas tan extraordinarias como el profeta Elías que pasó con el mismo aquella mujer se levantó y en cierta manera que le dijo mañana aún me hagan los dioses aún mañana me añadan que mañana tú estás como que como uno de ellos y que que golpea el corazón de Elías dice mira no importa lo que Dios hizo no importa lo extraordinario que fue la contestación de Dios esta gente no lo recibieron ay santo mire como esa diabla se ha revelado contra mí mira ay santo se fueron los hermanos bueno esa puerta está cerrada ok suéstrame esta otra por favor entonces esa es la frustración de Elías que no importa lo extraordinario de la contestación de Dios más bien no lo recibieron que hace que hace que hace el hermano se va y se mete en una cueva ahora Dios no apareció en el estruendo Dios no apareció en el alboroto ¿por qué? ¿por qué? porque con eso estaba familiarizado él porque si había alguien que sabía de lo extraordinario del mover de Dios era Elías por eso cuando llegó el alboroto él buscó y dijo aquí no está ahora Dios esbaratando el concepto de su pensamiento se le manifestó en el silbido Dios tiene una multiforme gracia o sea nosotros hermanos tenemos que abrazar esto hermanos si usted logra entender esto usted le va a dar sabor a cada reunión usted le vaya el sabor a cada culto usted aleluya poderoso el nombre de Jesús usted le vaya el sabor porque usted sabe que bendicencia está aquí que Jesucristo la Biblia dice donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí él está basta con que Dios esté aquí para que usted reciba de Dios lo que usted necesita ese tiene que ser su pensamiento miren que cosa tremenda hermano mira que cosa tremenda si consideramos Habacú que pasó con Habacú considera las cartas de Habacú mira el primer capítulo que hay de Habacú una queja mira el impío acedia al justo la justicia sale torcida aquel diablo es el que prevalece ay santo el impío es el que la gente busca los evangelistas listos son los que la gente aplaude se fueron los que alababan los cantantes listos esos son los que la gente le compra los CD ay santo eso que hace para que se guarde para Dios se entristece lo atribula eso es el sentir de Habacú ahora que Dios tiene que hacer trabajar con él por eso usted ve ahora en el capítulo un sentir distinto porque precisamente lo que Dios hace es cambiándole el pensamiento a Habacú termina diciendo aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto con todo y eso yo me gloriaré en el Dios le cambió el pensamiento no le cambió el pensamiento él está diciendo la justicia mía va a ser manifiesta o sea yo no voy a tener el culpable por inocente ni el inocente por culpable pero Habacú no es a tu tiempo es a mi tiempo no es a tu manera es a mi manera Dios tiene que trabajar con su pensamiento o sea esto es algo hermano que nosotros tenemos que entender porque si usted considera a José hermano Dios le da unos sueños y él ve lo contrario o sea Dios está hablando aquí hermano porque a veces nosotros llegamos aquí con ciertas aspiraciones y hay cosas que Dios ha depositado en el corazón nuestro pero tú tienes que entender que quizás tú has aleluya determinado un plan o tú has determinado un fin pero no es precisamente lo que Dios aquí tenemos nosotros lograr entender hermano que aquí lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas ayer nosotros hablábamos ay santo y es un vivo ejemplo que rayo hace el pastor David Cordero en New Jersey mira la siervita dijo eso va así porque porque no nació en él no lo consideró él pero Dios dijo que así sería y cómo vemos el cumplimiento y cómo vemos la aprobación cómo lo de Dios va fluyendo con normalidad y cómo todo va cayendo en su lugar pero hermano yo le voy a hablar con toda sinceridad a veces nosotros tenemos aquí hermano un pensamiento de individualismo donde nosotros aquí no pensamos de una manera colectiva nosotros pensamos en nosotros mismos se fueron los que alababan yo creo hermano que para nosotros ver el propósito de Dios cumpliéndose en nuestra vida tienes que restar un poco de importancia a lo tuyo tienes que desconectarte un poco ay santo se fueron dale tecla sierva para que esto baje que se tranca la cosa hay que restarle un poco de importancia a lo nuestro y servir más como canal de bendición para otro y servir más como un puente para otro ay santo bendito sea el nombre de Jesús y servir más como eslabón para otro antes que buscar nuestro propio beneficio bendito sea el nombre de Jesús por eso este hombre hermano cuando usted mire el carácter de este hombre llamado Namán es lo que está pensando es en sí es lo que está pensando es en su manera de pensar él está pensando en lo que él quiere pero Dios lo rompe Dios lo humilla Dios lo baja para aleluya bendito sea el nombre de Jesús para que él vea el milagro cumplido que utiliza para llamarle la atención a este hombre a su sierva a su criada a alguien quien inferior para que lo haiga caer en sí y le dice si él te pidiera algo extraordinario tú no lo harías cuánto más diciéndote lávate y serás limpio o sea hay veces que nosotros estamos dispuestos como que hacer cosas extraordinarias y en lo simple nos colgamos tú sabes que es lo simple la obediencia ay déle un aplauso al rey de reyes hay gente que está diciendo llueve y no escampa bendito sea el nombre Jesús mire hermano la biblia dice obediencia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocausto que son holocausto hermano sacrificio estamos muy pendientes a ser pero Dios le interesa más la obediencia que lo activo que podamos estar el estar activo es bueno pero ser obediente es mejor porque en un momento dado Dios dijo en su palabra en tu nombre se sanaron los enfermos en tu nombre hicimos esto aquello o los otros y Dios les dirá apartado de mí yo nunca los conocí ahora que Dios identifica de ti de mí la capacidad de qué de obedecer la capacidad de someternos hoy en día hermano perdone que yo generalice verdad pero el que le caiga el sello que se lo ponga llegamos aquí y ya y traemos nuestro propio estereotipo y yo compartí un ejemplo yo lo dije ayer que no me bebió las pastillas de una siervita pastor tu bebes hígado de bacalao para la mente mira de una sierva yo lo dije ahorita en el culto donde estaba llegó allí y lo primero que dijo yo escuché maranata convertí con maranata me dijeron que fuera a su iglesia pero yo soy así y asá y el pastor le dijo venga pa'ca ¿por qué? porque aquí nosotros no cambiamos a nadie pero si eres expuesto a la palabra Dios te cambia pero si vienes con un corazón constrito y humillado Dios te cambia pero si vienes expuesto al consejo de Dios Dios te transforma no sigue siendo el mismo ni la misma pero con qué Dios tiene que trabajar de antemano con el pensamiento entonces hermano mire a veces nosotros estamos pendientes a cosas extraordinarias hermano y nos encajamos en la obediencia nos encajamos nos detenemos en la obediencia en el sometimiento mira la Biblia dice hermano que Jesucristo Jesucristo mismo hablando hermano que manifestó la obediencia Jesucristo Jesucristo mismo fue un ejemplo de sometimiento a la voluntad del padre ahora si él tuvo la capacidad de hacerlo quien es usted y quien soy yo quienes somos nosotros aquí para decirle a Dios como él tiene que trabajar con nosotros yo compartí hermano que entonces cuando nosotros miramos hay gente que tiene esta manera de pensar y sencillamente usted no puede hacer nada al respecto porque para Dios poder obrar tiene que primero trabajar con qué y no que Dios tenga la intención es que más bien nosotros estamos siendo de qué de impedimento para Dios hacer lo que Dios ha querido hacer por eso nosotros utilizábamos el ejemplo de Gedeón que cuando Gedeón habla con aquel ángel que se le revela lo que sale de él es una queja un lamento una gente interrogante y pregunta si Jehová está con nosotros ¿por qué? ¿qué dice? ¿dónde están? ay yo me convertí pero para esto me convertí ay yo vine y dónde está lo que me dijeron porque precisamente para tú comenzar a ver Dios primero tiene que que arrancar para Dios sembrar primero tiene que arrancar y precisamente cuando usted pone la mano en el arado lo primero que usted empieza a hacer es procesado lo primero que Dios empieza a desentoxicarte lo primero que Dios comienza a trabajar con tu pensamiento con tu forma de ser para que aleluya el día de mañana tú logres reflejar la imagen de Jesucristo en ti y en mí entonces hermano si nosotros logramos abrazar esto hermano hágase de cuenta que usted avanza hágase de cuenta que usted desarrolla hágase de cuenta que usted gana velocidad mientras usted siga alimentando su propia manera de pensar usted se detiene usted se detiene usted quiere avanzar logre someterse usted quiere crecer sea obediente hay bendito sea el nombre poderoso de Jesús esté aquí con la expectativa si Dios habló de ayuno ayunamos si Dios habló de oración oramos si Dios habló de congregarse nos congregamos si Dios habló de sometimiento nos sometemos imposible que la palabra de Dios en usted con ese tipo de comportamiento no tenga un efecto porque Dios entonces se negaría a sí mismo porque Él es el verbo hágase de cuenta que cuando usted obedece la palabra usted está dando la oportunidad a ese verbo que se manifiesta su vida porque es la palabra de Dios en nosotros glorificándose mire que cosa más tremenda hermano mire que cosa más tremenda entre el capítulo 10 versículo 4 que panorama hay hermano un pueblo que había hecho alianza un pueblo que había hecho uniones un pueblo que se había ligado ahora el hombre de Dios está llorando lamentándose haciendo oraciones en el templo el pueblo oiga bien el pueblo ve la condición escucha el lloro del hombre de Dios y lo llaman para hacer pacto ahora oiga la expresión que utiliza el pueblo para hablar las letras levántate porque esta es tu obligación nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano no 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 pretendas que otro haga por tu familia lo que te compete a ti no pretendas que otro haga por los tuyos lo que Dios te ha delegado a ti la puerta para Dios trabajar con los tuyos eres tú pero te toca a ti levantarte te toca a ti accionar te toca a ti creerle a Dios te toca a ti abrazarte de lo que Dios ha dicho y poner mano a la obra precisamente hermano obedeciendo a lo que Dios ha dicho mire usted sabe que expresión dijo ese pueblo dijo mire devolveremos las mujeres y devolveremos aún los hijos que han sido fruto de esas uniones y haremos pacto con Jehová en otras palabras vamos a retroceder aquellos que nos estancó y vamos a hacer compromiso con Dios algo que es repetido en todo este fin de semana hermano el 19 se fue el 19 se fue ya lo que se iba a hacer ya se acabó el tiempo de hacerlo y las resoluciones que hablaste en enero llegó diciembre ay santo y se quedaron simplemente en resoluciones pero con todo y eso Dios te brinda una nueva Dios es un Dios de oportunidades lo que te toca hacer hazlo ya no sigas dilatando no sigas posponiendo lo que tú sabes que te toca hacer lo que yo sé que me toca hacer hay una parte que la va a hacer Dios pero la que te toca a ti nadie la va a poder hacer usted sabe que dicen en Puerto Rico que usted puede llevar el caballo al río pero no lo puede obligar a beber agua te llevan a ti a la lucha te ponen a la palabra al conocimiento de Dios pero eres tú quien tiene que inquirir en ella hermano tenemos lo que necesitamos como herramienta en nuestras manos trabajemos esforcémonos tanta necesidad que hay tantas cosas en las cuales podemos ser útil tantas cosas en las cuales podemos envolvernos abandonemos ese pensamiento que te dice no vas a poder abandona ese pensamiento que te dice no lo vas a lograr abandona ese pensamiento que te dice no te comprometas porque vas a fallar bendito sea el nombre poderoso de Jesús abandona todo ese tipo de pensamiento y logra meterte en el agua y logra humillarte y logra bajarte porque tu carne se te restaurará mire hermano oiga bien hay gente que no lo han intentado porque en una ocasión no salió bien usted no ha escuchado damas que dicen yo no sé cocinar para mucho ay se gozaron las damas tú sabes que dicen eso papi oíte dicen yo no sé cocinar para mucho tú sabes por qué porque una vez cocinaron y le quedó mogollado el arroz y por eso tú no puedes determinar que tú no sabes cocinar para mucho porque cuántas veces los intentaste y esa vez que fallaste no puedes determinar que tu final si yo me hubiera dejado llevar por las veces que fracasé aparentemente predicando no sabía el versículo se me olvidaba lo que iba a decir todo lo que escribí no me venía a la mente me enredaba como un plato de espagueti me bajaba del altar diciendo todo lo que practiqué todo lo que oré todo lo que preparé nada de eso dije bendito sea Dios pero Dios me decía vamos levántate vamos inténtalo de nuevo vamos a volver a hacerlo bendito sea el nombre de Jesús así que tú puedes hacerlo miren una ocasión me invitaron para una convención tremenda estaba el cenedrín allá atrás llegaste de cuenta que era como que una pedreal Esteban y yo estaba tan nervioso pastora miren yo no sabía miren hermano ahora mismo bueno si me acuerdo de lo que del tema que tenía no me acuerdo de lo que dije de los nervios que tenía cuando me bajé de allí hermano hermano Ángel y yo ay yo no quería hermano yo yo no quería hablar con nadie yo no quería yo quería irme vamos a comer no yo no tengo apetito vamos no no lléveme para el cuarto lléveme allí me hinqué comencé a llorar comencé a llorar y después que que me cansé de llorar llamé a mi esposa me dio papi cómo te fue no me fue bien no me fue bien no fluí en el en el predicar no me fue bien y me dijo pues ok vendrán oportunidades mejores pasa la página y sigue para adelante eso muchas veces el consejo de Dios que vas a hacer con seguir recordando el tropiezo que tuviste que vas a hacer con seguir recordando las veces que has fallado más bien te vas a estancar en que en tus errores por eso Isaías dice en su palabra aquí yo hago cosas pues si Dios hace cosas nuevas que rayos tú haces recordando tus errores que rayos tú haces recordando tu pasado precisamente sácalos de tu mente viene un nuevo año lleno de retos lleno de desafíos no esto no es un mensaje y pensamiento positivo esto es palabra de Dios hermano lleno de retos lleno de desafíos ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir desagados mire yo le voy a dar con toda honestidad las falsas doctrinas siguen ganando terreno el engaño sigue rampante entonces nosotros esperando ¿qué rayos? ¿esperando qué? llenos de institutos llenos de conocimiento tenemos cuatro y cinco Biblias esperando ¿qué rayos? vamos levántate vamos levántate vamos levántate saca tu pensamiento de tu fracaso y conéctate con Dios métete con Dios busca a Dios esa tiene que ser tu manera de pensar para este nuevo año que te brinda una nueva oportunidad lo que no has logrado quedó en un pasado Dios brinda una nueva oportunidad no sigas pensando en las cosas que pudieron ser no sigas pensando en las cosas que pudiste hacer más bien que saca eso del pensamiento y logra entender que Dios te brinda una nueva oportunidad para comenzar aprovecha el tiempo la Biblia dice que trabajemos mientras el día dura viene la noche cuando ya nada se puede hacer el momento es ahora iglesia el momento es ahora lo que vayas a hacer hazlo ahora mi respeto a los movimientos yo compartí esto en un altar pastor David habían como ocho pastores por allá por Humacao y que muchos me invitan por Humacao tengo miedo que en un momento me hagan una encerrona por allá y ahí hay como ocho pastores ahí y yo estoy fluyendo ahí en la predicación y no todos los hermanos mirando para atrás y yo estoy ahí pastor y pastor mirando para atrás y yo sigo ahí como que tratando de y ellos y ven acá ven acá ustedes están buscando que los que están atrás míos aprueben el mensaje lo que yo estoy hablando búscalo si está en la Biblia si hermano oiga bien esto hermano mire hermano los llamados nacen de Dios no nacen de los hombres los llamados no nacen de Dios no nacen de los hombres nacen de Dios los que están estableciendo estándares son los hombres seguro hay unos que lo establecen para cuidar y guardar y sobreguardar la iglesia pero hay otros que nacen de sus propios intereses usted tiene que buscar su comunión con Dios conectarse con Dios aleluya tener coinonía con su pastor y lo que usted tenga para aleluya en sus manos para hacer conforme el Espíritu la dirija diríjase a su pastor que yo estoy seguro que su pastor lo va a impulsar entonces hay veces que tenemos que cumplir con un estándar que nace de los hombres porque a mí me decían mire hermano que hay que tener para ejercerle un llamado para ejercerle un ministerio y dice hermano un llamado un llamado cuando a Angel Figueroa se le dice evangelista cuando empezó a evangelizar a mí nadie me dio que decirle evangelista ay santo pero es un concepto que tenemos que estamos detrás de los hombres buscando los hombres hágase de cuenta que los hombres no vienen a ponga su mirada arriba busque su comunión con Dios sometase a la voluntad de Dios por eso hermano aquí nosotros tenemos que lograr entender que lo que venga de Dios usted tiene que alinearse con Dios y con su propósito o sea mira que lindo es Dios hermano que cuando yo veo eso cumplido yo nunca me lo imaginé no lo consideré y oiga bien en un momento dado porque hay gente que profetiza en el hueso pelado ¿ya ha pasado usted eso? en el hueso pelado peor que el que el churrasco que me comí ahorita mira me dijeron pastora Dios no te llamó a ti para hacer cola se fue más fuerte y me dijo Dios no te llamó a ti para cargarle las maletas a nadie yo escuché y me quedé callado yo dije que raro porque el que me llamó a hacer lo que estoy haciendo fue Dios y a través de dos tres personas me confirmó que lo que estaba haciendo era de él que es raro que después de tantos años esta como que note la misma frecuencia Dios ¿qué le digo hermano? usted tiene que estar en comunión con Dios y entender y tener identidad en Dios para que lo que usted pueda escuchar no lo mueva para que lo que usted pueda ver no lo frustre para que lo que le puedan hacer no lo desanime y usted sepa quién es usted en Dios por qué causa está haciendo lo que está haciendo y para quién es lo que usted está haciendo después de estar en un periodo con mi hermano Héctor ayudándole en todo conforme a lo que Dios me mandó pues si Dios te mandó a hacer mano no quiere hacer pie si te mandó a hacer ojo no quiere hacer oreja ay santo ese es el problema que hay hoy porque es una idea la gente tú le hablas de ministerio y piensan en el evangelismo y piensan en el pastorado y no hay más nada para hacer tú no ves la festicia dice pastor un evangelista es como Tim Baringo de los pingües Cucaramaca y Terefue ay santo cuántas pastas no lo demás lo dice usted allá en su casa pero hermano hágase de cuenta hermano que es como si no es una cosa es otra no hermano no te hemos equivocado Dios habla de diferentes ministerios y donde dejamos el ministerio del servidor nadie quiere ser el servidor pues a mí antes de llamarme evangelista me pusieron a servir y en mi corazón hay deleita en el servicio porque Dios dijo en su palabra el que quiera ser el mayor entre ustedes que ser más que silba pero ese concepto la gente no lo tiene esa manera de pensar la gente no lo tiene ay santo se fueron los hermanos bendito sea el nombre Jesús o sea mire hermano cuando menos yo me lo imaginé cuando menos yo lo consideré entrando en un en un retiro con Dios ¿cuántos ayunan aquí? que no ayuna el diablo usted lo sabe ¿verdad que sí? el que no ora a usted se lo esto es un maratanero ¿sabe? esta gente ay santo o sea esa es la realidad hermano o sea yo entré a un retiro con Dios y allí Dios me dijo viene el tiempo de predicar yo dije wow mira salí de ese retiro diciéndole a mi esposa oye mira Dios me dijo que viene el tiempo de predicar y ya había aparecido en flyer con fuego paloma y toda la cosa ya estaba en esa dimensión de flyer y tú sabes ya me había montado mi avión y la cosa ¿tú sabes qué? ay santo ay santo entonces mire hermano yo le dije a mi esposa oye ¿sabes lo que Dios me dijo? que viene el tiempo de predicar mire el closet y dije voy a tener que sacudirle las cucarachas a los gabanes y toda esa cosa ¿tú sabes qué hermano? que usted se goza busque una agenda busque una agenda y bueno Dios me dijo que viene el tiempo de predicar pues conseguimos mi agendita a meter mano con eso ¿sabes qué hermano? no habían pasado tres meses y surgió Maranata el pastor me llamó mira yo estoy buscando a esto yo tengo una emisora y yo dije ah pues sí pues está bien sí yo le dejo y la razón yo le dejo saber ¿sabes qué yo dije? ay Dios me dio bien el tiempo de predicar esto me viene a hablar de una radio a mí señor reprenda al diablo porque no se parece a mí no se me pareció yo dije mire Dios me dice que viene el tiempo de predicar esto me quiere meterle en una radio yo le dije a esto hermano le dije nada como al paso de las dos semanas tres semanas esto él me dice oye hablé con fulano de tal me ofrecí una emisora que tiene ah si él me llamó y por qué tú no me dijiste nada y dije ah porque yo no le de importancia a eso yo no le de importancia a eso usted sabe que hermano no había pasado un mes estaba nos metió allí llegó el tiempo de predicar porque me sentaron allí pues no apareció más nadie antes se ríe te regreso en charlas mía sé la verdad yo no tengo complejo en decirle eso hermano usted sabe que que lo que Dios tenga para ti no hay diablo que te lo quite lo que Dios tenga para ti aún no está en tu pensamiento pero si Dios lo determinó para ti él te lleva donde Dios dijo que te llevaría yo no lo consideré y me dijeron mira ángel vamos a hablar con fulano y yo le dije ah pues seguro que sí vamos a hablar con mengano ah pues está bien pues ninguno de ellos pudieron nadie de ellos pudo o sea esto él me dice no ángel vas a tener que sentarte tú por lo menos los primeros días a lo que conseguimos a alguien ya pues está bien ay santo yo lo que quiero compartirle hermano es porque hay veces que la gente ve la chiringa volando y se cree que que fue que nació allá arriba no nació allá arriba hubo un proceso y el proceso puede ser similar al tuyo lo que pasa es que tú no lo percibes y más bien escoges la queja escoges el lamento escoges el cogerte pena antes bien que levantarte y pararte firme y buscar a Dios y buscar la contestación de Él y procurarte hacer su voluntad para gloria de Dios y no porque nadie lo haya nadie lo haya nombrado pero la realidad es hermano que si usted considera quien es el director del programa el que pusieron a rellenar ay santo ay parece que Dios está hablando con gente aquí me está entendiendo lo que yo le quiero decir hermano yo no sé si usted logra entender lo que yo le quiero decir se reunieron en la casa de Él para escoger a un rey el cuerno estaba preparado el aceite estaba preparado y cuando Él fue a un gil dijo espérate que falta uno Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones perdidas en el programa que acabas de escuchar Maranata Radio Ministries supliendo tu necesidad